Bienvenidos cracks, el profesor Ricardo Gareca dio la lista de convocados para la selección peruana que próximamente van a enfrentar a las selecciones de Colombia y Ecuador. Para estos encuentros el profesor está llevando tres delanteros como lo son Gianluca Lapadula que no viene teniendo continuidad ya que por ahora no cuenta con equipo, el delantero de Universitario de Deportes Álex Valera y Santiago Ormiño. Otras novedades de esta convocatoria es la presencia del volante de Alianza Lima Jairo Concha junto con el arquero Ángelo Campos. Luego la lista es prácticamente el mismo equipo que viene trabajando en el proceso de eliminatoria, destacando también las ausencias de Raúl Ruiz Díaz y Jefferson Farfán por su inactividad. Veamos la lista completa. Buenas tardes a todos. La lista para estas convocatorias, para estos partidos de eliminatoria. Pedro Galese, José Carvalho, Ángelo Campos, Luis Advíncula, Aldo Corzo, Gilman Lora, Carlos Zambrano, Miguel Araujo, Alexander Callen, Luis Abram, Renzo Garcés, Miguel Trauco, Marcos López, Nilsson Loyola, Renato Tapia, Pedro Aquino, Wilder Cartagena, Sergio Peña, Horacio Calcaterra, Jairo Concha, Josimar Yotun, Christopher González, André Carrillo, Gabriel Costa, Edison Flores, Cristian Cueva, Raciel García, Gianluca Lapadula, Alex Valera y Santiago Ormeño. Para esta convocatoria, el profesor Gareca ha convocado a 30 jugadores para los cotejos que se disputarán los próximos 28 de enero en Barranquilla frente a Colombia y el 1 de febrero en el estadio nacional Perú se enfrenta ante Ecuador jugándose partidos fundamentales para su clasificación. Cuéntame crack, ¿cuál es tu pronóstico para estos dos enfrentamientos que van a ser de suma importancia en el proceso de clasificación al Mundial Qatar 2022? Nos vemos en el siguiente video.